Pues, emprendiendo ideas, tenemos que arrancar este nuevo año. Ya se encuentra con nosotros Sofía López, que nos va a dar utilísimos consejos para empezar un negocio nuevo en este nuevo 2013. ¿Cómo está, Sofía? Felicidades. Muy bien, muchas felicidades, felicidades a toda tu audiencia, buen principio de año. Pues, fíjense que hay que retomar algunos de los propósitos de año nuevo, que de seguro va a ser tener un negocio. A ver, y tú traes una buena opción, ¿eh? Traemos una muy buena opción que les queremos plantear a ustedes, que es las ventas por catálogo, Moni. Además, porque es poca inversión. Las ventas por catálogo es un gran negocio. Fíjense, casi 14 millones de hogares en México compran por catálogo, porque es fácil, porque te lo llevan a tu casa, porque siempre es un conocido. Pero gastan en promedio 700 pesitos al año, que es muy bueno. Y además es un mercado que está creciendo. Se necesita poco conocimiento y es más bien la práctica la que nos va a ir desarrollando como empresarios. Pero además puede hacer un muy buen ejercicio para probarnos si servimos como empresarios. Y de ahí dar el salto. Vamos a ver este video que preparamos. Vamos a ver. Mi papá decía que las mujeres no volviéramos para estudiar, éramos para la casa. Terminé una carrera comercial en la que, pues, nada más trabajé un año y ya después me casé. Mi esposo, pues, era vendedor y, pues, no alcanzaba el dinero para la leche de los niños y pañales y comida. Pues, pues, empecé a vender zapatos por catálogo. Yo vendía, pues, a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares. Pero, pues, un día me decidí mejor por poner un negocio propio. Pues, yo quería ser yo mi propia jefa y quería que tenía que tener mi propio negocio. Pues, mis ingresos han mejorado. Ya sacamos para el pago, para comida y me sigue dando para seguir subiendo esa patrón. Pues, yo en el futuro me gustaría tener un local más grande y que, pues, para tener de todo, meter guarache, chanclita y, pues, bota de trabajo para un caballero. Nunca imaginé tener, pues, mi propio negocio. Es como si fuera un sueño hecho realidad. Ay, pues, está fantástica esta historia. ¿Qué te parece? Increíble. ¿Qué te parece, Moni? Mira, lo que nos enseña Norbella, esta exitosa empresaria de micro negocio azteca, es, pues, empezó vendiendo por catálogo el zapatito y ahora ya tiene su local. Y quiere uno más grande. Y quiere uno más grande. Que eso es lo que hay que aprender de ella. Claro. Podemos empezar con pequeño, con una pequeña inversión. Hay que escoger qué tipo de productos nos gustaría vender, de preferencia algo que conozcamos, algo que nos guste para poderlo promover realmente. Y, entonces, empezar con los familiares, los amigos, llevar nuestros estados de cuentas pequeñitos, entradas, salidas. Y ahí vamos a empezar a identificar si podemos seguir creciendo y dedicarnos a los negocios. Y siempre podemos seguir creciendo. Entonces, una cuestión de actitud, de querer trabajar, de salir adelante y de creer en nosotros. Así es. Y poco a poquito hoy vamos a ser grandes empresarios. Claro que sí, Sofí, muchísimas gracias.